Música Campeones nacionales y mundiales del cubo de Rubik se reunirán en Quetzaltenango del 17 al 19 de mayo para la competencia Speed Cubing Academy Xelajú 2019. A esta competencia tenemos previsto que vengan Gianfranco Huanquín que ha tenido 3 récords mundiales y 20 récords continentales resolviendo el cubo de Rubik a ciegas. Y de Bielorrusia nos estará visitando Ilya Tereshko que es el fundador de Speed Cubing Academy. El evento tiene cubo para 200 competidores quienes pueden inscribirse en la Asociación Nacional de Rubik de Xela. La competencia realmente incita mucho a la gente a aprender a este deporte y a practicarlo porque también cuenta como deporte y yo lo comparo con cualquier otro deporte. La única diferencia es de que este en específico no se compite con otras personas sino contra sí mismo y contra el tiempo. Las personas interesadas en observar las competencias podrán asistir al auditorium de la Universidad Mesoamericana y cancelar 15 quetzales para una pulsera que les permitirá el ingreso durante los 3 días. La verdad es que es una ventaja muy grande al trabajar tanto todo lo que es la mente, empieza a ampliar muchas cosas, se puede trabajar bastante bien lógica matemática, resolución de problemas, aplicación de algoritmos. Esto es un mundo muy grande y parte de la educación lúdica. De acuerdo con los organizadores, la comunidad de personas que practican Rubik en Xela está conformada por 500 integrantes. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero, Guatevisión.